Hola amigos, bienvenidos a mi canal Esta vez les quiero enseñar a como instalar SunlineTex 3083 Que es la ultima version de SunlineTex Listo, entonces En particular Recuerden que a mi me gusta instalar las cosas Con seriales, no utilizo cracks Listo, entonces les voy a enseñar a instalar SunlineTex 3083 La ultima version Primero que todo estamos en Google Entonces, aca Escribimos SunlineTex SunlineTex es nuestra pagina oficial Entonces nos vamos, es un editor de código Esta es la pagina oficial De SunlineTex Yo les dejare un enlace de la descripcion Para que puedan Llegar aca directamente Listo Entonces nos vamos a download o descargas Listo, entonces tenemos varias opciones para descargar Nuestro SunlineTex Listo Entonces cual necesitamos nosotros SunlineTex SublineTex 3 Listo Que esta en la ultima version Que es la version 3083 Listo Esta es la version que esta ahorita En descargas Entonces esta para macOS Para Windows Windows 64 Para Ubuntu Que es de Linux Y Ubuntu de 32 bytes Que es de Linux En mi caso yo tengo Windows Entonces mi Windows es de 32 bytes Listo Listo Entonces Lo vamos a descargar Recuerden que a mi me gusta Instalar los programas Con Full Serial Ya se los enseñare Bien Bien Esperamos a que termine la descarga Bien Una vez descargado Damos clic Y le damos en mostrar En carpeta Listo Entonces Acá ya lo tenemos descargado No es cierto Entonces necesitamos Instalarlo Recuerden que este programa Es totalmente guiado Entonces Lo voy a instalar Sin pausas Listo Entonces Para que Vean que es real Lo que estoy haciendo Así Nets Siguiente Se nos instalará Acá en esta carpeta En el disco local C Program Files Y Subline Test 3 Nets Añadir al explorador No No lo necesitamos Listo Nets Estar Una vez instalado Nuestro programa Subline Test Entonces Lo tenemos que abrir Listo Entonces Cerramos acá Entonces Fíjense que no está registrado Listo Entonces Yo ya tengo una carpeta Lo cual Copiamos Y cerramos Yo se lo dejaré No sé si dejarlo escrito Dejemos Listo Entonces Le damos en Help Introducir Introducir Licencia Copiamos Pegamos Esta es nuestra Licencia Listo Igual Ustedes pueden agrandar La pantalla Y verla Le damos Usar Y listo Ha sido Clackeado O Full serial Entonces Yo quiero Que ustedes Lo instalen De tal manera No son engaños No he No he pausado El video Lo he hecho Real Entonces Si les gusta Lo que yo hago Suscribanse O si Quieren dejar Un comentario O quieren Algún programa O algo Entonces Me dicen Y Con gusto Lo compartiré Con ustedes Listo Entonces Ahí ya quedó Full el programa Entonces Cerramos Y volvemos A iniciar Y listo Listo Entonces Ustedes En otro video Les enseñaré A instalar Los package Que yo utilizo Primero que todo Instalaremos El package Control Pero en otro video Les enseñaré Listo Entonces Ahí ya quedó Full Listo El Remover Licencia Listo Acerca de Registrado Listo En la versión 3083 Así que amigos Si les gusta Mi video Dale like Subiré el archivo En un blog De notas O bien puedan Lo pueden Agrandar Y copiar Se los dejaré Se los dejaré Los dejaré Para que puedan Copiar la licencia ¿Vale? Entonces Si algo Dale like Bien amigos Bye bye Subiré videos Cada vez que pueda Entonces Envíenme en un comentario Que programa Les gustaría Enterarse O Que haga un video Sobre el Y Full serial ¿Vale? Bye bye